Hola a todos, yo soy Mariloli Montaño y el día de hoy les voy a hablar sobre la película Lo Imposible. El género de esta película es drama, tiene suspenso también, dura casi dos horas y fue dirigida por Juan Antonio Bayona, él es catalán y está basada en una historia de la vida real sobre una familia que viaja a Tailandia para pasar ahí la Navidad y durante este tiempo se encuentra atrapada en uno de los tsunamis más fuertes de nuestros tiempos, que fue el del 2004. Cuando el tsunami pega, la familia se separa y se encuentra por un lado la mamá, que es interpretada por Naomi Watts, y el hijo mayor que se llama Lucas, bueno el personaje es Lucas, y también del otro lado está el papá, que es interpretado por Ewan McGregor y los dos hijos pequeños. La mamá, que se llama María, está herida, está luchando por sobrevivir, bueno al lado de su hijo Lucas, y las dos partes están tratando de encontrarse, ya sea vivos o muertos. Bueno, ahora les voy a decir mi opinión. Primero quiero hablar sobre las actuaciones, me parecieron buenas actuaciones, la que creo que fue la mejor fue la del hijo mayor Lucas, creo que de verdad te transmite el dolor y todo lo que está pasando siendo un niño. Y bueno, ahora pasando a la producción, tenemos varios datos importantes. Uno, es una película española, los productores y los directores son españoles, de hecho cuando empieza la película te empiezan a mostrar los créditos, por así decirlo, del gobierno español, del cine de Valencia y varias cosas así, después empieza la película y ves que los actores son hollywoodenses, están hablando en inglés, entonces es una mezcla y de hecho pues también el género, el que es thriller, pues es un género hollywoodense. Y los efectos, los efectos son buenos, no son nada del otro mundo, pero sí entiendes lo que está pasando. También el maquillaje es bueno, sobre todo en las heridas, hay una parte donde Naomi Watts tiene una cortada en la pierna y la verdad sí te lo presentan súper bien, te hace muy cruel, pero bueno, pues es la verdad. Y un dato interesante sobre esta película es que sí está basada en una historia real, pero la familia original no era inglesa, sino española, y como los productores se enteraron de esta historia fue por medio del radio, la familia estaba hablando en el radio, estaba en una entrevista y estaba contando su historia de supervivencia, los productores lo escucharon y se les hizo muy interesante hacer una película de este tema. Y por otro lado también, muchos de los extras que salen en la película son sobrevivientes de este tsunami, algo que me pareció interesante. Bueno, en general, se me hizo una buena película, sí les recomiendo que vayan a verla, es muy emocional, si te dan ganas de llorar, el tema es de suspenso, es un thriller y todos los efectos son intensos, no creo que sea apta para niños chiquitos, pero sí vayan a verla. Y si ya la vieron, déjenos en los comentarios su opinión y recuerden seguirnos en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal y nos vemos en los próximos videos.